El técnico de Chile, Jorge Sampaoli, busca a un amistoso con Costa Rica donde le dé oportunidad a algunos futbolistas que no son habituales y también encontrar un reemplazo para Humberto El Chupete Suazo, quien es duda para el Mundial. En Chile están preocupados por la lesión de Humberto Suazo, quien puede perderse el Mundial en caso de que su recuperación en su hombro izquierdo no sea efectiva. Por eso Sampaoli llamó a los delanteros Carlos Muñoz y Esteban Paredes, quienes lucharán ante Costa Rica por el puesto que dejaría El Chupete. Estamos viendo la alternativa desde el centro delantero, por eso vino Muñoz, por eso tenemos ahora por suerte a Paredes acá para poder verlo también, ante la lesión de Humberto que no sabemos qué tiempo le va a llevar. El defensor Mico Albornoz, el mediocampista Marc González y el propio delantero Carlos Muñoz son los legionarios de Chile para el fogueo de este miércoles, el cual, según el técnico, servirá para estudiar alternativas previo a la Copa del Mundo. Este tipo de partido también nos sirve como para, con el tiempo de preparación que tuvimos y con el partido en sí, para ir viendo a algunos jugadores que pueden llegar a ser opciones de acá al Mundial, depende del número de jugadores que por ahí estén faltando en la lista definitiva. Los del Cono Sur le ganaron a la Tricolor dos veces en nueve juegos disputados.